de la sierra morena yo vengo de la sierra buscando un amor es morena la chata preciosa que vengo buscando que se me julló y cansado de atarla buscando ya perdió la esperanza mi amor y cansada está la ya la ingrata la ingrata perdura que me abandonó a la virgen le pido que vuelva y no encuentre cariño mejor y le digo por qué me la diste y le digo por qué me olvidó por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí por qué no quieres que en la fuente de mi cara yo te mire por ti por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoran de entre sí por qué te olvido si a la virgen le curaste que eso no es para mí te mire que te olvide se enamoran de entre sí No, no, no.